Y las adjudicaciones, cómo era el proceso para que le adjudicara un campesino a una tierra y una vez adjudicada, qué pasaba con el campesino era abandonado en su proceso, acompañado, qué sucedía ahí Bueno, yo tuve la oportunidad de ayudar a los campesinos en un proceso posterior a la entrega de las resoluciones mediante el cual se le adjudicó a cada campesino una parcela de 5 hectáreas Ya en el año 72 y 73, entonces el INCORA, tratamos con el INCORA y le pedimos que nos adjudicara las tierras y ella nos adjudicó a las tierras Entonces, por el tiempo que teníamos, desde el año 72 al 88, nos adjudicaron a las tierras porque ya nosotros teníamos derecho de propiedad Ellos se le entregan las parcelas y resulta que los campesinos nunca fueron a la oficina por ejemplo de instrumentos públicos para hacer válidos esos documentos Entonces, a mí me tocó en los años 90 ayudar en el proceso para que ellos llevaran esos documentos a instrumentos públicos para que se les reconociera legalmente la propiedad De hecho, hay todavía muchos de ellos que no tienen esas escrituras registradas en las oficinas de instrumentos públicos Por lo tanto, todavía esas tierras siguen siendo del Estado porque el Estado realmente o legalmente no ha cedido todavía esas tierras porque no se ha hecho el trámite correspondiente ante la oficina de notariado de registro público Aquí hubo un evento en Mahangue y de allá de Lincora y de allá nos dijeron para que nos iban a entregar a muchos compañeros porque eso se hizo por etapas La primera etapa se le entregaron los papeles La segunda etapa y la tercera, que había el evento en Mahangue ponían el bus con gente de San Pablo, de María la Baja, de Malagana y Mahate a Mahangue y hubieron muchos compañeros que se quedaron aquí y no fueron Esos son los que no tienen documentos Pero todo el que vuelan, entregaron sus papeles allá en Mahangue Cuando se habla de reforma agraria en el contexto de los 60, los 80, Lleras Camargo ¿Qué significa eso para este territorio? Bueno, te voy a contar una historia que nos aconteció en el corregimiento de San Joaquín Había una tierra de 1.700 hectáreas que los campesinos quisieron siempre negociar y a partir de la expedición de la ley 160, que es la ley de reforma agraria Los campesinos organizados hicieron una proposición al dueño de las tierras y se hizo una carta a la INCORA para empezar a negociar las tierras de la hacienda Songó Y a pesar de que la norma y la ley decía que se podía empezar una negociación a partir de las organizaciones campesinas con el aval de la INCORA Al final, esas tierras, el INCORA nunca mostró voluntad política para la adquisición de esas tierras Esas tierras posteriormente fueron vendidas a una persona y esa persona tenía problemas con el Estado fue acusado de narcotráfico El Estado les expropió las tierras y posteriormente esas tierras, hace 12 años, se las entregaron a los campesinos por parte de, en ese entonces, de la Agencia Nacional de Tierra porque ya había desaparecido la INCORA Entonces, esas tierras, se tuvo que haber dado un proceso en donde esas tierras fueron adquiridas por un narcotraficante y después expropiadas por el Estado para que pudieran quedar en manos de los campesinos Y en ese contexto, de ese periodo de tiempo, de los 60 y de los 70 un poco de los años 80, ¿cuál fue el papel del INCORA? Entonces, ¿fue un papel de acompañamiento o fue un papel distante del campesino? Fue un papel distante del campesino A pesar de que era una institución del Estado que tenía como objetivo resolver un problema de la propiedad de la tierra siempre alegaban que no había recursos para la adquisición de las tierras Además, había un conflicto enorme y es que, dado a que el INCORA había establecido en la ley 160 que la forma de pago a los dueños de la tierra que iban a adquirir, se les pagaba en bonos para ellos no era atractivo vender unas tierras para recibir el pago posteriormente, 20 o 30 años después porque iban a pagarse en bonos en donde ellos solamente podían sacar unos intereses y después era que el Estado iba a resolver cómo pagaba las tierras Nunca el gobierno se opuso ni nos puso ninguna clase de impedimento para nosotros y nos decían que no saliéramos de esa tierra porque esas tierras eran valvías ¿Pero el problema entonces con quién eran? ¿Con los terratenientes? Con los terratenientes porque ellos decían que eso era de ellos y ellos en su finca estaban allá pero entonces estaban allá y decían que ellos llegaban hasta el Canal del Dique ¿Y la caja agraria en sus créditos a los campesinos qué papel jugó? Bueno, la caja agraria recuerdo yo cuando estaba en los años 80 en el DRI que éramos, digamos, miembros de la asociación el distrito rural integrado tenía unos recursos para préstamos y créditos al pequeño productor esos recursos los manejaba exactamente la caja agraria que actuaba como una banca de segundo piso y los campesinos podían acceder a esos créditos pero resulta que al final esos créditos fueron más perjudiciales para los campesinos porque muchos de ellos cultivaban maíz, yuca y resulta que esos campesinos por lo general venía un invierno o un verano muy fuerte y perdían las cosechas y quedaban ellos endeudados y no había una garantía o un seguro que cubriera ese crédito entonces el campesino quedaba endeudado y al quedar endeudado quedaba inhabilitado para créditos posteriores entonces eso fue una de las luchas que tuvimos nosotros como organizaciones campesinas que entre otras cosas estaba Fenagro, muchas organizaciones campesinas la NUC, Línea Sin Celejo que luchamos porque hubiera una póliza de seguro que garantizara que si el campesino pudiera perder la cosecha por exceso de invierno o por verano pudieran ellos recuperar la plata invertida o por lo menos que ese seguro asumiera el valor de los créditos que había adquirido el campesino eso no se daba y el campesino siempre quedó endeudado o perdiendo la tierra o perdiendo la tierra porque por lo general daban en garantía la misma tierra entonces muchos campesinos también perdieron las tierras con esos créditos que fueron onerosos porque no tenían como después resolver el pago de esos créditos al campesino en el contexto de hoy y vinculado a los 60-80 de la IER ¿cuál debería ser el manejo de la tierra en Colombia? bueno, fíjate que lo estaba comentando ahora que el primer punto de los acuerdos de La Habana o el proceso de paz es el tema de la tierra el tema de la tierra ha sido el combustible que ha generado los conflictos en todo el territorio nacional el conflicto armado nace en los territorios que tienen problemas de la tierra ya, y por eso es el primer punto y eso hay que resolverlo y se resuelve poniendo en vigencia los acuerdos de paz y que permitan tener un instituto de reforma agraria integral que permita primero a los campesinos acceder con más facilidad a la propiedad de la tierra pero que no solamente sea la propiedad de la tierra sino que agregar otros elementos tan importantes como la tecnología los distritos de riegos, la capacitación y la transferencia de tecnologías en materia de producción agropecuaria para la productividad el tema de la educación, el tema de la vivienda en el territorio en donde se establezcan, digamos, procesos de reforma agraria en Colombia yo le diría que más bien en el departamento de nosotros porque, fíjese, si nos metemos con Colombia esas tierras de para allá tienen mucho conflicto sí, entonces nosotros pues aquí en Mate no pensamos sino que la tierra de nosotros sea esta ya ahora nos estamos con el programa este que tienen el trabajo que tienen en el canal del dique nos tienen amenazado que van a meter el agua no sé si ustedes tienen conocimiento ese a un nivel para que se mantenga para los barcos de entrar y salir pero entonces que vamos a quedar nosotros sin tierra que si queremos nos dan tierra pero nosotros no aceptamos eso por el motivo de que si nos van a la tierra es por allá por donde están los grupos y nosotros estamos muy tranquilos aquí a donde estamos así que más bien nos van a desplazar o sea que esa tierra en este momento no tiene problemas de seguridad nunca los ha tenido, los 680 tampoco los han tenido no, 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 no no había problemas de seguridad no, 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 no y eso es una ventaja para ustedes correcto la reforma agraria actual debe concebirse como un proceso integral que vaya desde la entrega a la tierra la producción, el mercadeo y el procesamiento o la agroindustrialización para darle valor agregado a lo que produce el campesino bien, son los procesos de la resistencia de nuestros campesinos y campesinas en la región Caribe específicamente hoy desde la vereda Toro Sonrisa que es un referente también de todas estas luchas en el municipio de Mahates, norte de Colombia continuamos el recorrido desde el canal comunicación territorio y resistencia extrayendo esas historias, rastreando esas concepciones sobre territorio sobre tierra y sobre resistencia esta vez desde el punto de vista de nuestro campesinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!